Comunidad de línea de la Plaza del Atleta, conversemos con la gente amiga de Un Nuevo Tiempo que nos va a explicar de qué trata este tipo de actividad en el marco aniversario. ¿Cuál es su nombre? Concejal Bónica Padrón, directiva de Un Nuevo Tiempo. Me acompaña y también expresará sus palabras de felicitación al concejal Américo Martínez, quien es directivo también. Hoy estamos como directivos, como militantes más de Un Nuevo Tiempo, en el marco de los 10 años aniversarios. Por supuesto, que nos pueden decir que están de aniversario, estamos cumpliendo. Bueno, sí, estamos de la mano en la comunidad, haciendo actividades en ese aniversario, en esos 10 años de cumpleaños, que son de la mano de la comunidad. Dentro de nuestros principios ideológicos, se encuentra el abordar, en no abandonar, en el estar pendiente en lo que es el área ambientalista, ecológica. Y aquí están los jóvenes, el equipo ambientalista de Un Nuevo Tiempo Lagunillas, en este caso recuperando la Plaza del Atleta, pintando, arbolizando, aprovechando también para compartir entre sí, con la comunidad, con un sacocho. Bueno, de verdad que no es primera vez que estamos acá. Un nuevo tiempo es la democracia social, es un buen gobierno. Felicitamos a los protagonistas de esta actividad, que son la comunidad, los jóvenes, la directiva también, Alexandra Marcotuli, todo el equipo que lo acompaña. Aquí estamos todos unidos como una misma familia, en diferentes actividades desplegadas en el municipio. Sí es verdad, celebrando, pero celebrando, trabajando con la mano, de la mano de la comunidad, para después seguir trabajando como un nuevo tiempo, llevando ese mensaje de que debemos seguir, no solamente el deseo de que las organizaciones políticas democráticas, devaliden, como lo está haciendo hoy Voluta Popular, como le correspondió el fin de semana a otras organizaciones, y así sucesivamente a un nuevo tiempo le corresponde y nos corresponde validar nuestra casita, nuestro buen gobierno, el primero y el segundo de abril. Así que muchas gracias, un gran abrazo a la comunidad de la primera etapa, a los alrededores de la Plaza del Atleta, y les dejo para que les dé su mensaje de felicitaciones, de esperanza y fe, a nuestro directivo y también concejal, Américo Martínez. Porque esta importante información, retornamos a los estudios y al retorno, escuchamos las declaraciones del concejal Américo Martínez.